¿Quién fue tu rival más difícil y por qué? Híjole, es que tuve muchas peleas muy duras, pero si me voy a ir a una pelea, pues todo el mundo lo sabe. La primera con Mary Taylor fue una pelea exorbitante, una pelea durísima, una pelea donde dejé todo arriba del ring, donde es la única pelea donde he sentido la muerte. Fue una pelea increíblemente dura para mí, pero afortunadamente, gracias a Dios, nos quedamos en el 12º round.